Si efectivamente 20 años no es nada, bueno, no será el caso, el refrán o el dicho popular para la política argentina, la realidad argentina. Estamos a 20 años de aquel 19 y 20 de diciembre de 2001 y hablando con Juan Carlos Aldereto, uno de los referentes sociales de aquel momento, hoy diputado nacional. Gracias por acompañarnos, Juan Carlos. No, gracias por la invitación. Bien, a ver, ¿dónde estaba Juan Carlos el 19 y 20 de diciembre de 2001? Bueno, y estaba en medio de la represión después de declarar el estado de sitio el gobierno de Fernando de la Rúa, tratando de impedir esa represión que no ha costado vida, porque eso no ha costado vida y el gobierno pensaba que solamente se estaba dando en Buenos Aires, pero esta situación de que el pueblo estaba rebelde, se había revelado ante la política que se aplicaba en ese momento, era en muchas provincias de nuestro país, por eso tenemos compañeros muertos, inclusive en Santa Fe, en Entre Ríos, y bueno, estaba en la ruta y sufriendo una represión también en la ruta 3 de Matanza, donde pensábamos venir caminando hasta la capital federal, para confluir con las columnas que venían para la capital federal también, para impedir justamente esa represión. Allí en Matanza sufrimos una represión que tuvimos 110 heridos de bala de goma, tres de ellos de plomo, uno de ellos ha quedado rengo para siempre, porque una bala de plomo le astilló el tobillo. Tremendo. Digo, me planteás esto y lo que me viene a la cabeza es, muchas veces tenemos la imagen de la Plaza de Mayo, de 9 de Julio, de los muertos, escenas tremendas, pero justamente lo mencionabas, no tenemos esa imagen de las rutas, los barrios profundos, las provincias, y en aquel momento circulaba esta idea de piquete y cacerola, la lucha es una sola, ¿te parece que eso refleja esta cuestión? Claro, que fue un proceso anterior al 2001, que veníamos articulando con distintos sectores, principalmente con el movimiento obrero ocupado, nosotros nos consideramos y siempre nos vamos a considerar trabajadores desocupados. Así que ahí confluyendo también con la protesta, en principio con los ahorristas, luego con el comercio, luego con las pymes, donde entramos a confluir en distintas jornadas de lucha para defender los intereses sectoriales de cada uno, y allí nació esa consina a piquete y cacerola, la lucha es una sola. Después surgió esa consina 19-20 de diciembre, que se vayan todos y no quede ninguno. Bien, 22% de desocupación había en aquel entonces, e índice de pobreza altísimos, pero que no son tan distintos a los que se están registrando hoy. ¿Ves una diferencia en cuanto al tejido social entre aquel momento y la actualidad? Sí, sí, hay una diferencia, lógicamente que fue al principio, que en los años 90, luego de los años 90, cuando muchos, inclusive teóricos, ideólogos, políticos, sindicalistas, pensaban que la desocupación iba a ser coyuntural. Nosotros tuvimos la suerte de acertar, de que, digo, la suerte mala, ¿no? Sería la suerte mala porque hubiésemos deseado otra cosa. Sí, la lectura correcta. Hubiese sido coyuntural y no la desocupación estructural. Cuando vimos que iba a ser la desocupación estructural, allí dijimos que tenemos que organizar una organización porque los obreros viven en un barrio, en el territorio, ¿no? A partir de allí, ¿cómo nos organizamos? Puesto que los gremios no han dejado el abandono total, sin nada de salario, de llevar que comer a nuestras casas, la obra social tan sentida para los trabajadores, y tuvimos que buscarnos como podíamos, rebuscarnos como podíamos, ¿no? Bien. ¿Había trueque, no? Digo, las asambleas en los barrios. En todos los barrios, en todos lados había trueque, es decir, él llevaba un paquete de fideo por una pinza, un destorneador, el que llevaba un destorneador por un paquete de fideo, pero por todo, la ropa usada también, se intercambiaba la ropa. Pero la asistencia social, digamos, se salvaba, se paraba la olla en los barrios. La asistencia, quizás la diferencia con hoy, ¿no? La asistencia del Estado casi no existía. Inasistente el Estado, inasistente. Si no hubiesen sido las organizaciones que comenzaban en ese momento a organizarse, algunos gremios que han sido solidarios siempre, que han estado colaborando, ayudando para mantener esas ollas populares en esos momentos, hubiese sido un infierno peor de lo que fue, ¿no? Y en cuanto a organización, digo, porque también que el Estado se meta, colabore, digo, ponga dinero para que las organizaciones sociales puedan de alguna manera asistir, también debe tener un costado, o por lo menos puede tener un costado negativo, ¿sí? Muchos hablan, puede ser una cooptación, o de alguna manera un anquilosamiento, ¿sí? ¿Ves esa cuestión? En ese momento había una organización de base distinta, más potente, más creativa, quizás, que hoy. No, nosotros aprendimos también de organizaciones que tuvieron anteriormente, no nos olvidemos que en Jujuy ha volteado, voltearon tres gobernadores, la de Cultralco, primero, la segunda. Aprendimos de organizaciones de los ejes y pefianos en el norte de nuestro país, es decir, ¿qué tipo de organización teníamos que tener? ¿Qué tipo de organización que sea controlada también por los compañeros? Es decir, para que no se debíe ese dirigente que va a negociar, porque muchas veces el dirigente que va a negociar le hacen creer el poder, se la cree también el dirigente y negocia para él, para su familia y no para el resto de lo que dice representar, ¿no? Bien, imagino difícil sostener esa ética desde un espacio como es el Congreso, ¿no? Que es como el sumum del espacio político, ¿no? El espacio político por excelencia, de la gran política. Claro, lo que pasó en el 2001, eso también hizo reflexionar todo el estamento del Estado y todos los partidos políticos, todas las organizaciones sociales, sindicales, hubieron cambio, no es lo mismo antes del 2001 que después del 2001. ¿Qué es lo que cambió? Que ningún partido hegemónico puede gobernar nuestro país, si no hay con coalición o si no es con invitaciones a partidos chicos, a organizaciones, porque no puede gobernar solo, porque no puede tener la hegemonía. Eso en la política ha cambiado y las organizaciones ha sucedido también de que por qué razón nosotros no también hacer política, por qué dejar que la política lo hagan lo que siempre quieren hacer creer, que la política es aquel que se prepara, aquel que estudia, aquel que la sabe más. Bueno, y nosotros como trabajadores de abajo dejamos que la política la hagan los otros en vez de nosotros hacer política para defender nuestros derechos. Claro, pero además hablabas de hace 20 años esa ruta 3, cortando ahí en la matanza. Digo, evidentemente tenés un conocimiento, por lo menos de aquellas jornadas, que muchos políticos no tuvieron delito más importante en los últimos años en la Argentina, en la argentina, en el 2001. Vos estabas ahí. Exactamente, bueno, también en eso fuimos aprendiendo también de la historia del movimiento argentino. Malafora también ha hecho piquete en su momento. Es una metodología de los anarquistas, por lo tanto no es una metodología inventada por los trabajadores desocupados, ¿no? Porque también la historia de nuestro país la registra. Si hablamos de los chisperos, aquellos chisperos de French y Beruti que le hacían este piquete a los delegados del virrey. Es decir, por lo tanto no es una comparación histórica que estoy haciendo, sino la metodología, ¿no? Es una metodología que después de esa metodología quedó como una etiqueta los piqueteros, ¿no? ¿Se puede cambiar la realidad de los argentinos desde el Congreso? El Congreso, si la banca está al servicio de la gente y del pueblo, puede cambiar. Pero es muy difícil que una ley que sirva al pueblo en la composición, en la estructura, cómo está el Congreso Nacional, sin movilizaciones, sin que la gente sea protagonista, es tremendamente difícil. ¿Distinto tipo de democracia? Es distinto tipo de democracia. Lo que sí puede servir ahí para que escuchen la voz del que no tiene voz ahí adentro, para presentar proyectos de ley que se escuchen los proyectos de ley que en función de lo que uno representa. También es muy difícil que se aprueben esos proyectos, ¿no? ¿Y qué te pasa cuando de pronto se bloquean iniciativas o proyectos que uno supondría pueden favorecer a grandes mayorías o a poblaciones que están más marginales, más humildes? No sé, por ejemplo, incluso proyectos de ley que no tienen que ver con quizá los barrios que representás, si es que puede existir tal cosa. No puedo pensar la ley de humedales. No, justamente tengo que agradecer al bloque, al frente de todo, que me permiten tener disidencia, me permiten tener la posición que tengo, porque dije yo no vine acá a levantar la mano que esto se transforme y se siga transformando en una escribanía. Es decir, vengo a representar a mis compañeros y al sector que siempre he representado. Tengo que ser coherente con lo que digo, con lo que hago, no aparecer. Es decir, y eso tengo que agradecer al bloque que hasta ahora me permiten, porque todas las leyes que yo no estoy de acuerdo lo digo en el recinto, pido la palabra, lo digo en el recinto, lo digo en las comisiones, inclusive que intervengo en el Congreso y fijo la posición, ¿no? Bien, heterogéneo el espacio. Me imagino que debe haber diferencias seguidas, ¿no? Las hay en la cúpula del Ejecutivo, siempre se ve esta cuestión de una discusión. Pero las organizaciones se fueron ganando un espacio político también, ¿no? Es decir, cuesta muchísimo, no es que te reconocen, porque te quieren etiquetar para callarte, pensando de que vos no pensás en política, no analizás la política, no tenés propuesta política, porque algunos, inclusive en el Congreso, al principio cuando yo opinaba, se sorprendían, decir, ¿de qué estás hablando cuando decía que había que hablar en el Congreso Nacional y discutir las cuestiones estratégicas de nuestro país? No solo defender los derechos, aumentar los derechos, sino que también las cuestiones estratégicas, porque si no discutimos las cuestiones estratégicas, que no solo es económica, es soberanía. Es decir, ¿qué país podemos...? Un país despediente, un país que depende de otros, como está sucediendo, ¿no? Dicen, bueno, pero bueno, es decir, es la práctica, la enseñanza, lo que uno va aprendiendo permanentemente con otros dirigentes tradicionales, también tanto, que no hay mucho, pero que lo hay del sindicalismo, de partidos políticos, que son abiertos, que no son sectarios. Nosotros éramos sectarios también los 90, no es que nosotros no éramos sectarios. Es decir, justamente cuando cortábamos la ruta no dejábamos pasar ni al viento y pensábamos que era durísimo, éramos durísimos. No nos dábamos cuenta de que perjudicamos a trabajadores que tenían la suerte de seguir trabajando, al comercio de la zona, al pequeño empresario que tiene una empresita en la zona. Bueno, eso también lo fuimos aprendiendo y modificando de qué manera ser visible los reclamos nuestros. Bueno, el Congreso es un lugar, ¿no? El Congreso es un lugar y la pandemia en los que no nos ha permitido, por ejemplo, con algunas leyes que son fundamentales. Yo he presentado, no porque sea autor yo, sino que algunas legislaturas provinciales también han pedido al Congreso el tratamiento y la aprobación de una ley techo, tierra, trabajo. Para hacer realidad que no quede en una concina lo que dijo el Papa Francisco, ¿no? Techo, tierra, trabajo y una ley que se paralizó y tiene acompañamiento de 38 diputados y diputadas nacionales, tiene acompañamiento en legislaturas provinciales, de 58 consejos y liberantes que también en su resolución, pero si no hubiese sido la pandemia seguramente nosotros hubiésemos estado en la calle, en la puerta del Congreso, el día de sesión, gritando a la vuelta del Congreso, yo adentro y saliendo con mis compañeros y volviendo para adentro a repetir lo que mis compañeros decían afuera, ¿no? Bien, y también te pregunto, digo, empezaste a interactuar, me imagino, con espacios y con representantes políticos que quizá pueden estar o podrían, pueden haber estado en las antípodas de tu pensamiento, de las banderas que levantas, me imagino, ¿no? ¿Te pasó eso de empezar a poder dialogar, no sé, me imagino con diputados, con legisladores junto por el cambio, ¿o no? No, no, con el único que dialogué de estos dos años que asumí es con Toti y Flores porque Toti y Flores vive a cuatro cuadras de mi casa, es decir, allí en Las Ferreras, en ningún barrio de La Juanita, así que después de amigos, hemos sido amigos, siempre tenemos diferencias profundas, políticas, pero somos amigos, es decir, no discutimos política porque nos peleamos, es decir, no nos hablamos por varios meses y no discutimos política en lo que defiende y lo que defiendo yo, soy muy respetuoso de lo que defienden otros. Bien, hablábamos antes de algunas discusiones al interior del espacio, no puedo dejar de preguntarte, ¿qué opinás sobre un posible acuerdo o lo que se está discutiendo o se está diciendo en público sobre un posible acuerdo con el FMI? Primera cuestión que hay que discutir en el Congreso si eso se le considera una estafa o no. Si se lo considera no una estafa, se puede negociar todo lo que quiera negociar. Si yo lo considero estafa, automáticamente tengo que crear una bicameral, senador y diputado, que se investigue la deuda. ¿Cuál es legítima? ¿Cuál es legítima? Porque la gente quiere saber qué se ha hecho con esos 44.500 millones de dólares que recibió el gobierno de Macri, que justamente hace pocos días el propio presidente lo ha reconocido de que una parte de ese dinero fue para salvar bancos extranjeros, otra parte para fuga de capital y grandes negociados, pero no sirvió para la producción, no sirvió para poner nuestra industria ociosa de pie para la salud, para la educación, así que... ¿Y qué te parece que se necesita para poder avanzar en esa investigación? audacia. Y se necesita una decisión política porque no quiero comparar otro escenario político, otro momento político y todo lo demás. 2001, Congreso Nacional dictó el default. Si todos decían más, no vamos del mundo, no caemos del mundo, gracias a ese default que durante tres años se decretó en el Congreso Nacional, después que asume Néstor Kirchner, dos años más, se negocia y él paga 10.000 millones de dólares, pero todo ese periodo, la deuda pública, la deuda externa, no creció y no nos caímos del mundo porque ese dinero se fue para levantar después del 2001, levantar a nuestro país como se levantó en ese tiempo, ¿no? Bien. Vuelvo a, digamos, la excusa o la razón por la que estamos acá sentados es ¿ves una Argentina mejor en esto de 20 años después del diciembre de diciembre de 2001? Bueno, ahí hubo un cambio en el año 19, hubo un cambio porque venimos de la pandemia de Macrimo que destruyó la industria, destruyó la salud, la educación. Bueno, empezó la pandemia cuando empezó el gobierno tuvo que crear el Ministerio de Salud y recomponer todo el sistema de salud, ¿no? Es decir, por lo tanto, la gente sigue teniendo esperanza, sueño y nosotros entendemos que la herramienta válida para la pelea de nuestro derecho, para la pelea de los mejores salarios, la mejor calidad de vida para los argentinos y las argentinas sigue siendo el frente de todo. pero con estas cuestiones de diferencia que hay, es decir, lo peor que podemos hacer estando dentro del frente de todo, callarnos la boca. Si nos callamos la boca, entonces quiere decir que vamos a levantar la mano nada más allí y no decir lo que nosotros representamos, lo que defendemos y lo que hemos defendido siempre, ¿no? Bien. Juan Carlos Alderete, diputado nacional, coordinador nacional de la corriente clasista y combativa, gracias por acompañarnos. No, gracias a vos por la invitación. Gracias. Gracias.